Veo protestas, me parece más que es el centro de Madrid, veo protestas para los meses de junio, julio, agosto, pero protestas fuertes porque veo acá que se llevan a personas, incluso personas detenidas. Hola, bienvenido a mi canal Clesania, esto es Predicciones para España para el año 2023 y también para el año 2024. Veamos qué le depara el destino a España con mis cartas y con mi clarividencia. Antes que todo, primero les agradecería que se suscriban a mi canal, la suscripción es totalmente gratis. Haz clic en la campana de notificaciones también para que cuando yo suba un nuevo vídeo cada semana, automáticamente puedas ver el contenido. Bien, sin más preámbulos voy a continuar, voy a canalizar la energía para saber qué es lo que viene para España en los próximos meses. Y también vamos a ver quién va a ser el ganador de las elecciones presidenciales en España. Veamos qué viene para España en este año 2023. La primera carta, la carta que se queda en la base es la del page de espadas. Veo como que va a haber mucho movimiento en cuanto a lo militar se refiere. Sí, veo como que va a haber un volcán como que va a querer hacer erupción en España porque veo como polvos, cenizas, como que se ve a lo lejos y hay como una montaña, un volcán. Sí, mucho cuidado. 2023 para España, a ver qué viene. ¡Wow! Comienza fuerte, comienza con la carta de la luna invertida. Veo que esto de inundaciones va a continuar. Todo lo que tenga que ver con inundaciones, con lluvias, con esto del clima, del clima frío va a continuar. Tiene para un buen tiempo aún. Por el momento veo que la moneda está estable, el euro, incluso está alto. Sí. Veo acá, me marca la carta de luto, cinco de copas. Veo luto en España. Hay un hombre, si veo un hombre, es alguien, si no es actor, es cantante, alguien en España va a tener una muerte trágica. Y lo digo porque se hace presente esta carta del cinco de copas invertido. Y sí, eso es lo que veo. Lo primero, sí. Y con esta carta ya me lo confirma, una muerte trágica en España que todos van a quedar sorprendidos. Sí, una muerte trágica, una muerte que nadie se le espera. Esta carta me indica la del nueve de copas invertido también. Este año no va a ser muy favorable en cuanto a, cómo decir, torneos, de fútbol, cosas así, porque veo acá que España va a pasar una mala racha en ese tema. Guau. Como en el mes nueve, aproximadamente, o de repente antes, veo la caída del euro. El euro cae. Cae el euro. El euro va a caer. Veo protestas y mucho cuidado que puede haber detenidos, como a mitad de año veo protestas. Me parece más que es el centro de Madrid. Veo protestas para los meses de junio, julio, agosto. Pero protestas fuertes porque veo acá que se llevan a personas, incluso personas detenidas. Entonces, incluso, sí, es que me sale mucha energía de personas que probablemente puedan ir a la cárcel, ¿no? Luego de esto veo acá, siento la energía como que van a lograr algo, un propósito que sí se logra. Al menos acá veo algo positivo, con alguna marcha, una protesta. Mira, la gente, las personas allá en España van a ir a votar con temor, las que van a votar. Porque acá veo algo, con la carta del cuatro de oros, como que hay algo, hay alguien que se quiere quedar en el poder. Lo que estoy presintiendo, mira, presiento que Pedro Sánchez va a continuar como presidente en España, sí. Y veo a la gente viviendo del gobierno, o sea, veo a España más o menos estable económicamente, pero es porque el gobierno va a brindar ayudas, también veo un poco más de beneficios. Veo también llegada de más migrantes, sí, con esta carta del tres de bastos. Así como también veo personas que se van de España. Me sale, termina la carta, o la carta, perdón, del ermitaño invertido. Pero probablemente en España, para finales de año, hay una energía como que de tristeza. Hay algo que, sí, mira, acá me indica luto, veo luto acá. Siento energía de luto. Veo acá como que un apagón. Y el invierno, mira, sí, este año ya ha estado frío. Bueno, imagínate para el año 2024, veo incluso que va a ser más frío, un frío más intenso que lo que está pasando ahora. Veo hasta corte de energía eléctrica, sí. Veo muchas de las cosas. Y lo que no estoy viendo y me parece extraño, veo más fenómenos con el frío. De los incendios forestales, no veo mucho esa energía así tan fuerte como fue el año pasado, el año 2022. Pero sí, sí veo que me preocupa un volcán en España. Sí, me preocupa un volcán. Siento como que un volcán va a dar indicios de que va a querer hacer erupción. Mira, luego de esta carta del ermitaño, acá me continúa como con una carta de luto. Y yo sí vengo insistiendo desde el año pasado que veo la energía de luto para la monarquía española. Veo acá que alguien va a fallecer en la monarquía española. Probablemente es un hombre. Sí, es la carta que queda en la parte de atrás. Veo un hombre que fallece en la monarquía española. Si no es en este año 2023, está a final de año 2023. Pero le queda muy poco tiempo de vida. Sí. Y mucho cuidado porque veo militares desplazándose en España. Los veo más activos como queriéndose involucrar en guerras ajenas. Mucho cuidado porque veo que no les va a ser muy favorable en este tema. ¿Sí? Me preocupa que sale la carta de luto también. Vamos a ver en los próximos, bueno, sería en el año 2024, inicio de 2024. Gente fallecida por inundaciones, por congelamiento y ese tipo de cosas, ¿no? Porque me marca mucho la carta de luto. Acá veo que el euro sí va a estar estable. Veo una pequeña caída a mitad de año, eso sí. Mucho cuidado a mitad de año. Hay que tener precaución como que entre junio y agosto hasta septiembre. Junio, julio, agosto, septiembre que puede el euro caer un poco, ¿no? Sí. Vamos a ver quién puede ser el próximo presidente en España. A los dos probables presidentes. Porque yo ya sé quiénes son los que apuntan más a ganar estas elecciones. Sí. Así que vamos a echar las cartas para Pedro Sánchez y para Núñez Fijo. Guau, no va a ser tan... Hay que vigilar mucho los votos. Se cayó esta carta y me quiere dar información. Veamos qué es lo que me dice para... Primero para Pedro Sánchez. ¿Qué vemos para Pedro Sánchez? ¿Será reelegido por las personas? ¿O va a haber un cambio? A ver, vamos a ver qué veo para Pedro Sánchez. Y para Núñez Fijo también. Que son los candidatos más fuertes. Que veo que... Que sí, que van a dar la talla. Que van a ser los más votados también. Va a estar muy empatado. Va a estar muy peleado esto, ¿no? Estas elecciones en España. Sí, creo que son en diciembre del 2023. Vamos a ver qué viene. Primero para Pedro Sánchez y luego para Núñez Fijo. Es que veo acá un empate sistemático. Veo como que van a tener que esperar un poco para los resultados porque va a estar muy peleado. Guau. ¿Saben qué va a pasar? Que acá ya lo estoy viendo. Es que está muy peleado. Va a estar muy peleado. Le veo más favorable a Pedro Sánchez, que vuelva a ser elegido. Pero ¿qué pasa? Mira. Muy favorable para que gane Pedro Sánchez. Es la primera carta que me sale, la de la rueda de la fortuna. Pero, como que la gente ya no lo quiere. O sea, hay un porcentaje de gente, de personas, que ya no lo quiere. Pero hay otro porcentaje que aún sí. Por eso le digo, va a estar muy peleado. Me sale la carta del juicio inverso. Va a demorar en contarse los votos, ¿sí? Les digo algo. Es que acá presento una energía. Acá me indican las cartas. Como que Pedro Sánchez gana, pero que en realidad no debería ganar. Va a tener como que la suerte a su favor y otras cosas más que veo por acá. Yo presiento que Pedro Sánchez está muy ligado a la monarquía. Se lleva muy bien, de hecho, porque me sale acá la carta del 10 de copa. Y como que quieren, o sea, la monarquía quiere dejarlo él como presidente porque siente como que es su mano derecha. No sé si me entiende, su mano derecha, o sea, es decir, la persona que le da confianza, ¿no? Para mantener al pueblo español. Es que acá yo lo veo como ganador a Pedro Sánchez porque acá las cartas de Núñez Fijó. Me sale que la va a tener difícil. Pero que él sería el ganador. Pero ¿qué pasa? No van a ser tan honestas estas elecciones. Como que hay algo acá implantado. Y aquí con esta carta, que sí, que Núñez Fijó de repente gana, sí. Pero lo veo más favorable y por un tema de confianza con la monarquía. Aquí para Pedro Sánchez que vuelve a ser reelegido. Para asumir la presidencia de España. Nuevamente. Y también he traído aquí mis cartas españolas. Mi baraja española para ver si me confirman esto que estoy diciendo. Así que vamos a ver qué me dicen. En cuanto a lo que les estoy comentando. Igual voy a sacar cinco cartas para Pedro Sánchez y otras cinco cartas para Núñez Fijó. Para Núñez Fijó. Veamos quién va a ser el ganador con la baraja española. Ah, perdón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a haber muchas peleas. No se asombren si hay protestas, marchas en contra de Pedro Sánchez luego de las elecciones. Acá el caballero de bastos. Uy, él se impone, ¿ves? Como que parece que no va a ganar, pero se impone. El cinco de oros. Va, si el gobierno después me parece que va a tener ahí sus momentos débiles. El gobierno del próximo año de Sánchez, porque yo lo estoy viendo como ganador. Guau, a esta señora Núñez Feijó le salen muchas copas. Pero yo siento más como ganadora a Pedro Sánchez nuevamente. Copas me indica como que él debería ser el ganador, Núñez Feijó, pero termina ganando Pedro Sánchez. Por poco, ¿ah? Va a estar muy peleado. Sí, aquí veo... Sí, es que me sale el caballero de espadas. Él la va a luchar hasta el último. Ese señor Núñez Feijó, pero el mérito se lo lleva Pedro Sánchez. Aunque a la gente no le va a gustar, a los españoles no le va a gustar que gane Pedro Sánchez. Pero como les digo, hay algo acá pactado con anterioridad. Bien, ahora sí vamos a ver, porque yo me adelanto, vamos hacia el 2024. ¿Qué viene para España para el año 2024? Veamos entonces para el 2024, para España. ¿Qué viene? O sea, se supone que las elecciones son en diciembre del 2023. No sé si allá también ocurre eso de postergación. De repente si lo postergan, ahí cambia un poco. Porque la energía para diciembre, yo estoy leyendo la energía para unas elecciones en diciembre del año 2023. Pero si cambia, ahí también podría cambiar el ganador. Porque veo que este año, porque también Pedro Sánchez es de signo Pisces. Es de signo Pisces, Pedro Sánchez. Y al ser signo Pisces está muy favorecido este año. Porque es el año del agua, también. Por eso digo que tiene más... Qué raro, me salió la carta. Vamos a dejarlo aquí. Algo pasa en el año 2024. Veo un corte. Un corte me señala acá la energía de una mujer. Algo va a pasar aquí relacionado a una mujer. Estoy yéndome hasta el año 2024. 2024, España. Mira, Pedro Sánchez ya en diciembre del 2023 salió elegido. Estamos leyendo como si estuviéramos en el año 2024 ya. O qué es lo que viene para el 2024. Pero, ¿qué pasa con su gobierno? Que se va a debilitar un poco. Porque veo como que protestas, marchas en España. Sí, mira. Algo pasa con el gobierno de Pedro Sánchez. Deudas. Lo veo en España sumergido en deudas para el año 2024. O también es la energía de las personas. Veo mucha y más migración para el año 2024 en España. Se llena de gente de otros países. Eso es lo que estoy visualizando acá con el tarot. Con mi clarividencia también. Y nuevamente, esto es lo que les dije. Que para el año 2024 veo más gente muriendo por congelamiento, por inundaciones, por todo lo que acontece en un clima frío. Sí veo más desborde de ríos también. Wow. Acá hay algo que a la gente no le va a gustar y se van a enterar de muchas cosas. Comenzando el año 2024. Acá hay muchos secretos que poco a poco van a irse develando. Sí. Ay, me sale la energía. Mira, para el 2024. Reciendo acá, y esto es primicia. La muerte o una enfermedad, algo se agrava. Me parece más que es para la reina. Sí, porque siento la energía de una mujer aquí. Pero luego me sale la carta de la templanza. Wow. En el 2024 España va a estar con el ángel encima. Sí, evitando desastres. Wow, veo unas lluvias, pero wow, inundan todas las calles en España. Sí, en varios más. Sobre todo veo estas lluvias en el norte y en el sur. Pero es que veo acá, wow, lamentablemente para el año 2024 sí no veo para nada que el euro esté estable. No, más bien pérdidas económicas para España en el año 2024. La gente empieza a perder la fe. Sí, wow, es que es algo extraño porque, mira, me sale la carta del ángel de la templanza y acompaña la carta del diablo a esta lectura para el 2024. O sea, va a haber una energía de conflicto para el año 2024 en España. Y ni crean con qué carta termina acá. El gobierno de Pedro Sánchez, y lo digo desde ya, esta reelección que va a tener, porque veo que lo reeligen ustedes mismos, españoles, veo que lo reeligen, sale reelegido, pero mira cómo va a terminar. Lo van a querer destituir o algo así. Sí, siento una energía como que se van a dar cuenta de muchas cosas, va a haber muchas, muchas revelaciones. Por eso siento una energía de conflicto para el año 2024. 2024 veo una explosión grande en España, me preocupa esta carta. Sí, sé que falta mucho para el año 2024, pero esta energía, mayormente de cuando un volcán va a reventar, veo más volcanes, veo más incendios forestales, pero para el año 2024. 2024, sí. Incluso veo un accidente, me parece, aéreo, en España o cerca de España, para el año 2024. Y hay que tener mucho cuidado con accidentes, de fuertes accidentes en España, para el año 2024, porque hay una energía de conflicto para ese año en este país, hermoso país. También nuevamente acá me sale la energía, lo que veía, lo que les estaba comentando. Siento acá que la salud de una mujer, de la mujer de la monarquía, que es alguien ya de edad avanzada, es la reina, me parece, se va a deteriorar. Y en un próximo video les comentaré si para el año 2024 fallece la reina, porque lo que sí veo es la energía de luto, pero para el rey de España. Pero acá veo una situación de que la salud de la reina se agrava, va a estar en deterioro. Veo acá, es que veo mucha, me preocupan las lluvias, vuelvo a recalcar, me preocupan muchísimo acontecimientos con las lluvias, con inundaciones, porque veo súper inundado. Y esto también va a provocar accidentes de tráfico. Por eso les digo mucho cuidado para el año 2024, porque veo más inundaciones. Si este año 2023 está haciendo muchísimo frío, el 2024 va a ser peor. Sí, y el calor ni hablar. Para el año 2024 sí veo muchos incendios. Para este 2023 no tanto, pero para el año 2024 va a ser terrible. Y veo una explosión de un volcán, ahora sí, para el año 2024. 2024, un volcán, revienta, fin de año 2024. Me preocupa acá como que también, como que gente que se va porque siente el peligro de algo. Pero eso ya les comentaré para un video mundial, porque para quienes han visto mis videos de TikTok, yo he anunciado para el año 2025, 2025 probablemente, estemos viviendo una tercera guerra mundial. Y por eso también me marca, de repente, esta energía así muy fuerte para el año casi 2025. Esperemos que no suceda, que no suceda. Ah, me estaba olvidando. Y sí. Mira, acá veo que va a haber, para el año 2024 veo ovnis o algo extraño en el cielo, pero se va a observar para el año 2024 en España. Sí. Van a tener señales en el cielo, ovnis también, avistamientos ovnis. Lo que no se ha visto en 2023, en el 2024 se va a observar en España. Así es. Y en el 2024 van a tener que ahorrar mucho, porque ahí sí veo una caída muy fuerte del euro para el año 2024. Y gente sin empleo, gente ya no pudiendo más, gente traicionada por el gobierno. Sí, mucho cuidado, muchísimo cuidado. Bien, esto ha sido toda la lectura. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete si eres nuevo en mi canal. Y muy pronto estaré haciendo más predicciones, también predicciones mundiales. Para otros países también hago predicciones de sismos, también de desastres naturales, horóscopos y también historias paranormales cada mes. Muchas gracias, un saludo y un abrazo gigante para España. Espero que no suceda esto en el 2024, que veo la energía muy cargada. Y ya saben, deben votar bien para evitar que suceda una tragedia. Gracias.